Este vídeo lo hemos llamado Video Influencer. Quédate, dos modelos. Dime cuál te gusta más, el uno o el dos. Bueno, ¿por qué hemos llamado influencer a este vídeo? Porque te voy a presentar dos modelos que son tendencia total, viral, 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 tanto en Instagram como en TikTok. Las influencers máximas en España están arrasando con este tipo de conjuntos. Te voy a presentar el uno, que es un conjunto de falda y top, y el dos es un vestido. Vámonos con el que llevo ahora mismo, que está compuesto por la falda Fabrixia. 19,95, esta ya única que te daría de contorno de cintura aproximadamente hasta 95. Chicas, yo creo que tiene una estructura súper original y muy favorecedora. ¿Por qué? Por el pico este que tiene aquí. Esto es como los vaqueros, ¿vale? Cuando tú quieras que un vaquero te haga un buen culete, pues lo que es el canezú tiene que ser cuanto más en pico mejor. Y de esta forma te hará el culete mejor. Pues esto lo que hace es realzar un poquito la cadera. Con respecto a la combinación de color, me encanta el color tabaco con negro, viene muchísimo y fijaros el resultado. Vámonos para la parte de arriba. Top Fabrizia, 19,95, talla única y también daría hasta 95 de contorno de pecho. Bueno, como veis combina perfectamente con la falda y yo me parece que es un conjunto con un estilazo increíble. La manguita al codo, collecito un pico, los botones que tiene aquí se quitan. Y bueno, yo ya he metido el top porque quería que vierais la falda lo más limpia posible, pero os enseño el top que no es muy largo. Te digo esto por si lo quieres llevar por fuera, pues también quedaría monísimo. Opciones de combinación. Una camisa negra con esta falda, estupendo. Un pantalón vaquero con este top, yo creo que también genial. Os voy a enseñar la falda por detrás, ¿vale? Yo tengo aquí una pequeña pincita, ¿vale? La falda tiene un elástico y con respecto a la largura es largura midi y mi largura o mi altura es 1,57. El mismo en otro color, voy por él. Color beige con negro, una de las combinaciones más utilizadas, tanto esta como el contrario, negro con beige, chicas. Con respecto a transparencia, no se transparenta, pero yo recomiendo siempre nuestra braguita, una braguita reductora que la podéis encontrar en color visón y en color negro. Desde la M hasta la 2XL, la recomendamos muchísimo. Bueno, aquí que os digo, lo mismo, te lo puedes combinar de múltiples formas. Una camisa negra satinada, un pantalón vaquero roto y le da un rollo totalmente diferente con respecto a complementos. Yo me lo he puesto tanto la anterior como este con muchos complementos dorados y vamos a meterle una bombonera, que es nuestra bombonera Zoe A8. Mira, tiene que haber metido algo para que se viera con un poquito más de volumen, pero bueno, 9,95, perdón, ya la conocéis. Chicas, vamos por fuera, para que veáis la blusita. Es que me parece que tiene un rollazo increíble. Y por detrás... ¿Queréis ver el 2? Voy. Creo que este vestido va a ser éxito rotundo y además lo tenéis en tres colores, que quédate hasta al final a ver cuál es tu preferido. Lo puedes encontrar como vestido valverde, 34,95, es talla única y te daría aproximadamente 95 de... perdón, 100 de pecho, 95 de cintura y 110 de cadera. Bueno, este vestido lo sacó Ana y lo saqué yo, daba un poquito más de talla el otro, pero es la misma estructura y con manguita al codo. La combinación de colores, un verde seco con negro. Esta es la tendencia influencer, estas líneas y esta forma en los hombros. Como veis, la farda y la largura es una largura midi, un volante en la parte de abajo rodeado con la cintita en negra y bueno, ¿qué os digo de la parte de delante? Que queda monísimo lo que es el pecho, un escote cuadrado que también viene muchísimo en este otoño y lo que más viene es esto de aquí. Es ideal para una boda, para alguna celebración que hará en septiembre. Hay muchas celebraciones, muchas ferias, muchas romerías. La manguita al codo, que ya va haciendo falta y bueno, por la parte de atrás me giro. Yo me voy a quitar la pinzita porque a mí este vestido me queda un poquito ancho, ¿vale? Para que lo veáis bien. Tiene aquí el nido de abeja, por lo tanto, te va a quedar bien sí o sí. ¿Bien, Lucia? Más para atrás. Aquí es donde tiene el nido de abeja y esto es lo que hace que del pecho te quede súper limpio. Chicas, un vestido por 34,95 y vas estupenda. O sea, unas onditas al agua y unos pendientes en grandote. Labios natural o rojo, está estupenda. ¿Dos colores más? Venga, voy. Bueno, esta combinación no podía faltar. Negro con beige. Me parece también muy elegante y muy estilosa. Os tengo que decir, el mismo vestido lo había pero a la inversa, ¿vale? En beige con las cintas en negra. Pero variaba muchísimo. A mí me recordaba a los vestidos del servicio que se ponían antiguamente. Nada que ver con el negro con beige. Chicas, perfecto. Y te enseño el último color. Y el último color lo podéis encontrar como malva. Os voy a intentar afinar un poquito el tipo de color que es. Cuando la uva está así ya un poquito pasada, pues este es el color que tiene ese vestido. Combinación con negro, pues elegancia asegurada. Chicas, os recuerdo, este vídeo le hemos llamado a Influencer. ¿Por qué? Porque tanto el primer look compuesto por falda y top como el segundo son tendencia total en redes sociales. Así que nada, como os pregunté, ¿con cuál te quedaría? Con la primera opción que es falda y top o con la segunda en cualquiera de los colores. Entonces, contéstame por favor, es muy importante para nosotros. Y también es importante que si te ha gustado el vídeo, que lo compartas, que le dé a me gusta y que nos sigáis. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Hasta el siguiente. Chao, bambinas. Gracias. Gracias.